Fernando Ortiz llegó al América en enero del año en curso, sin embargo, lo hizo en la categoría sub-20 de las Águilas. Después de la salida de Santiago Solari, Fernando Ortiz llegó al banquillo a su crema de manera sorpresiva, pero fueron más sorprendentes los resultados que ha obtenido. Pero, aunque no se debe a un acto de magia, Fernando Ortiz sí ha sido parte fundamental del renacer azul crema en el actual torneo del clausura 2022. El ánimo del equipo estaba por los suelos, por los malos resultados y el cambio en la dirección técnica influyó en la actitud de los elementos azul cremas. El doble pivote con Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez en el medio campo es un invento de Fernando Ortiz que le ha dado mayor proyección al ataque del América, que más allá de recuperar, le da ideas a la ofensiva. El despertar de los refuerzos. Diego Valdés y Alejandro Sendejas no pasaban por su mejor momento, pero la llegada del Tano Ortiz los ha puesto en la versión de sus pasados equipos y ahora son los mejores goleadores del América. Valdés con 5 anotaciones y Sendejas con 4. Solidez. Defensiva. Con Santiago Solari, las águilas habían recibido en 8 partidos 14 goles. Ahora, en 8 encuentros, solo han aceptado 3 anotaciones. Continuidad a un esquema. Santiago Solari rotó en todas las líneas sin encontrar fórmula adecuada. Fernando Ortiz modificó a los jugadores que no pasaban por su mejor momento y ha repetido en la mayoría de los encuentros las alineaciones que le dieron resultados positivos. Al América le falta un partido y será ante Cruz Azul. Si le ganan a los Celestes y pierde Atlas o Puebla, pueden meterse directo a la liguilla. Increíble, pero cierto.